¿Alguna vez te has encontrado cuestionando la efectividad de las numerosas aplicaciones de aprendizaje de idiomas que se anuncian con frecuencia o que usan tus conocidos? ¿Estás en busca de una herramienta que no solo te enseña a conversar en un nuevo idioma, sino que también explique los matices en tu idioma nativo? ¿Una herramienta que te permita personalizar tus lecciones, centrándose en mejorar tus habilidades de conversación y lectura? No busques más, EasyTalk Top Pro es la solución que buscas. Esta aplicación, impulsada completamente por inteligencia artificial, ofrece práctica de conversación y lectura. EasyTalk Top Pro se destaca al permitir la generación de ejercicios de lectura únicos, creados por IA, que utilizan el vocabulario en el que te estás enfocando actualmente. Ya no necesitas buscar en el mercado materiales de lectura adicionales. En su lugar, puedes seguir tu progreso de vocabulario y especificar las palabras que se incorporarán en tu práctica de lectura. Además, EasyTalk Top Pro atiende a los estudiantes en todas las etapas. Ya sea que estés comenzando desde cero o seas un aprendiz intermedio que busca llenar los vacíos en tu conocimiento, esta herramienta es para ti. Puedes construir tus lecciones a partir de frases individuales, ya sea en tu idioma nativo o en tu idioma objetivo. Este enfoque dual te permite aprender a articular tus pensamientos de manera efectiva y también afinar tus habilidades de escucha para comprender a los hablantes nativos. También te proporciona expresiones alternativas para la misma idea. Ahora, vamos a profundizar en las características de EasyTalk Top Pro versión 1.